¡Vamos! La calle salió y en los paris conoció la hierba, conoció el H y un falso amor Ella quiso conocer la calle y para la calle salió ¿Quiénes sepas que en la calle es trampa? Voy a contarte lo que le pasó La bebé coqueta iba siendo seducida por todo lo que tiene a muchas chicas destruidas La bebé no sabía que lo que bien le parecía, con el pasar del tiempo dolor le causaría La bebé era la reacción en cada sitio que visitaba, como era tan bonita más de uno la envidiaba A ella poco le importaba lo que la gente diga, porque era callejera pero de las grandes ligas Rado, veloz, el tiempo pasó, la bebé ya no era bella como un día se miró De vivir solo el desorden, cuenta no se dio del momento en que sus 20 y 13 multiplicó Tarde se dio cuenta que de nada le sirvió, ser esclava de placeres que su vida consumió A veces se siente mal a darse cuenta que perdió el privilegio de ser madre porque abortó Ella quiso conocer la calle y para la calle salió Y en los paris conoció la hierba, conoció el H y un falso amor Ella quiso conocer la calle y para la calle salió Para que sepa que la calle es trampa, voy a contarte lo que le pasó A ver desperdiciado su juventud le pesa, a veces se siente triste y le da vueltas la cabeza Porque sabe muy bien que el tiempo no regresa, arrepentida está de tantas fiestas y cervezas A veces se siente mentira de lo que de joven quiso Quiso sufrir a su madre, madre que tanto la quiso Madre que tantas veces llorando le dijo Que no saliera a vagar, que en el mundo no hay amigos Ahora es cristiana predicándole visto Fuera de los colegios diciendo lo que te he dicho Con amor cuenta su historia a todos los jovencitos Y al final les dice, acepten a Jesucristo No permitas que el enemigo te siga llevando por el camino de la destrucción No permitas Lo que tantos buscaron Que el diablo hace con tu vida Lo que él quiere Cuando pon un fuerte aplauso al Señor Ella quiso conocer la calle Y para la calle salió Y en los parís conoció la hierba Conoció el H y un falso amor Ella quiso conocer la calle Y para la calle salió Para que sepas que la calle es trampa Voy a contarte lo que le pasó Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Y lo del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Primera de Juan 2 617 Ya es su nombre Seré llano preciado Oye yo quisiera que Chico Flow Music Venga el programa Venga yo Venga yo Gracias por ver el video.